Autoridades de Venezuela informaron hoy que una delegación de médicos especialistas provenientes de China llegó al país sudamericano para apoyar a los infectados por coronavirus, que al momento cuentan con 129 casos confirmados a nivel nacional. De acuerdo con el canciller Jorge Arreaza, la ayuda humanitaria proveniente de China con médicos especialistas, expertos y científicos relacionados con la lucha contra el COVID-19 es solidaridad, expresó el miembro del gabinete de Nicolás Maduro. Según el reporte oficial venezolano, las autoridades sanitarias asiáticas arribaron con ocho especialistas chinos en afecciones respiratorias para ayudar en lucha contra el COVID-19 en el tercer vuelo que se realiza entre ambos países para tratar la emergencia sanitaria. Venezuela reportó el domingo 10 nuevos casos positivos de COVID-19 para un acumulado de 129 contagiados con tres fallecimientos.